muy buenas y bienvenidos a Brumbastic hoy tengo la oportunidad de probar esta maravilla esta moto exclusiva preparada por Tamarit Motorcycles y que además puede ser tuya y si quieres saber cómo no te pierdas este vídeo como os he dicho hoy tenemos la oportunidad de probar una moto muy exclusiva que es esta Gotham de Tamarit Tamarit para quien no lo conozca es un preparador de motos todas basadas sobre motos Triumph que están en Elche, Alicante y hacen maravillas y obras de arte como esta motos únicas con detalles increíbles y con un gusto exquisito la verdad es que todas las motos que hacen son pues una maravilla podéis entrar en su página web que os dejo aquí abajo el enlace y ver todos los modelos que tienen y ver incluso las piezas que fabrican de serie para diferentes modelos Triumph para que tú mismo te puedas customizar tu moto yo mismo en mi Triumph Street Twin tengo varias piezas de Tamarit en breve haré un vídeo también explicando en detalle todas las modificaciones que yo he hecho en mi moto en donde como digo tengo piezas de Tamarit y que además si queréis ya que estamos hablando de Tamarit y de las piezas que hacen pues que sepáis que podéis tener un descuento de un 20% utilizando el código BROOMBASTIC20 que os dejo aquí abajo y además ayudaréis a este canal porque pues yo también me llevo una comisión por cada pieza que venda así que ya sabéis entrar en la web mirarlo porque vale mucho la pena si tenéis una Triumph estoy convencido de que vais a encontrar ideas y piezas seguramente para vuestra moto así que echarle un ojo y ahora vamos a hablar de esta moto que es lo que ha hecho Tamarit pues se ha unido con motoshare motoshare es una web de alquiler de moto entre particulares si tú tienes tu moto y no la mueves mucho o quieres sacar un dinerillo extra por los días o fines de semana que la tienes parada pues entras en la web te registras y puedes alquilar tu moto a un tercero y tú descubrir motos maravillosas como esta Gotham por ejemplo o desde una Panigale hasta una scooter o sea que hay un mercado muy amplio y también es muy interesante y Tamarit pues ha hecho una acción con motoshare para eso para que puedas probar esta moto y no solo eso sino que también pueda ser tuya porque tienes dos opciones puedes comprar un boleto eso sí están limitados a 500 unidades es decir no puede participar aquí mucha gente el límite son 500 personas y lo que puedes hacer es comprar el boleto básico de 99 euros o el de 149 que te da permiso que te da derecho a poder disfrutar de esta moto durante 24 horas y es el que he hecho yo porque digo pues ya que entro en el sorteo pues la pruebo hago un vídeo y disfruto de esta moto y a ver si con un poquito de suerte me toca porque es una moto que realmente vale mucho la pena y vale mucho la moto porque esta moto está valorada en nada más y nada menos que 40.000 euros la exclusividad se paga las piezas y las horas que hay detrás de esta moto se pagan y si pues es lo que vale así que si entras en el sorteo que sepas que te llevas a casa una pieza única y muy cara y vamos a hablar de detalles de esta moto esta gota me está construida sobre una triunf boneville 865 con motor de carburación y 67 caballos pero aparte de lo que es el motor y el depósito pues poco más tiene de serie porque está toda modificada viene con el semi manillar con una posición muy racing echada hacia adelante viene con un basculante alargado para poder incluir este guardabarros hecho específico y a medida para la moto viene con una pieza de los que os comentaba antes esta pieza la puedes comprar para tu moto triunf que es el protector de cadena con el logotipo de tamarit viene también con el escape zart estilo scramble que es muy alto y suena de maravilla la verdad es que suena genial eso sí tienes que tener cuidado cuando vas en la moto porque es muy muy fácil quemarte lo tienes muy a la altura de la pierna y según qué movimiento que hagas es muy fácil quemarte la cúpula por ejemplo es una cúpula que ya han utilizado en otro modelo la gulwin se llama así porque la traducción de gulwin es alas de gaviota y está basada en el mercedes sl o alas de gaviota es un modelo que han hecho inspirándose en ese coche que es otra de las cosas que hace tamarit coge moto se inspiran en coches clásicos y hacen un modelo pues de dos ruedas y la verdad es que como digo y repito hacen modelos que son únicos y exclusivos más cositas toda la electrónica lo que son las piñas para encender la moto los intermitentes y el visor donde podemos ver toda la información es de la marca moto gadget está todo reducido a la mínima expresión es una pantalla muy pequeñita monocromática con la luz roja y desde aquí pues puedes ver la velocidad las revoluciones la hora y los kilómetros que llevas no mucho más además está ubicado aquí con lo cual tú cuando ves la moto de entrada parece que no tenga marcador pero sí sí que lo tiene es esta pequeña pantalla digital que está aquí como digo no le falta detalle está todo súper cuidado los intermitentes están integrados aquí en lo que iría el contrapeso del manillar los retrovisores están ubicados aquí abajo es un poquito complicado bueno acostumbrarte a ellos porque la posición pues tienes que mirar mucho así hacia abajo pero una vez que encuentras la posición pues más o menos puedes tirar no es lo más cómodo del mundo pero esta moto tampoco busca comodidad ahora cuando la salga a probar os diré en detalle que se siente conduciendo esta moto más detallitos pues tampoco son originales las palancas ni de embrague ni de freno delantero que son más deportivas y las puedes modificar en posición para ponerlas más adelante o más hacia atrás hueco en la parte inferior está todo liberado para que la moto quede lo más naked lo más libre lo más limpia posible y aquí pues no tenemos nada como vemos aquí los cables están reubicados todos de tal manera que están todos aquí ubicados en una cajita debajo del asiento y el asiento esto es importante es monoplaza es una moto egoísta para ti solo no puedes llevar a nadie porque aquí no cabe nadie más es un asiento monoplaza y ni siquiera tienes las estriberas para poder llevar a un segundo pasajero el porta matrículas sale del basculante en vez de estar ubicado aquí detrás como normalmente es aunque ahora es más tendencia que se lleven la rueda pero en esta moto queda especialmente bonito porque como tenemos este guardabarros en la parte trasera pues queda todo muy limpio y aquí tienes la matrícula con la luz de la matrícula y los intermitentes traseros que también están aquí son muy pequeños pero dan mucha luz y se ven bastante bien la verdad filtros de velocidad de k y n que están aquí vistos freno de disco delantero sólo tiene un freno pero es no es el de serie es uno más deportivo con una forma mucho más radical y que la verdad es que le queda increíble llantas de radios de 16 pulgadas con neumáticos continental y son muy gordos la verdad es que estéticamente quedan preciosos quedan súper bonitos aunque a la hora de afrontar las curvas cuesta un poco más meter la moto en curva porque es tan grande que le cuesta tampoco es algo que te impida disfrutar de la moto y además al final esto es una moto que lo que gusta es lucirse y eso lo hace muy bien también llama la atención el trabajo de pintura del depósito que me parece súper acertado los colores y como han hecho estas líneas que van de arriba abajo gris con el perfilado blanco y el tapón de gasolina que no lleva llave que esto también lo puedes comprar en tamarit en su página web y simplemente lo enroscas y desenroscas queda muy apretado no lleva llave eso sí si te da un poquito de cosa porque sepas que no lleva llave y cualquier persona te lo puede abrir pero lo que decimos que si prima la estética como es lo que pasa en esta moto te da igual y queda súper bien súper bien en la moto no encontrarás logotipos de triunf porque básicamente lo único que tiene triunf como hemos dicho es el depósito y el motor de hecho aquí en el motor la plaquita que normalmente pone triunf pone tamarit esta plaquita que sepas que la puedes pedir en la página web de tamarit si tienes una triunf tú pones el modelo de moto les escribes y ellos te la envían y además de tamarit que lo podemos ver tanto en el depósito como en el motor también tenemos aquí incrustado el logotipo de motoshare como es una colaboración y esto es una moto hecha a medida para esta ocasión pues tenemos el logo de motoshare y el de tamarit en el resto de la moto también aquí en el asiento una flaquita y nada todos los talles que te hacen ver que esto pues no es una triunf normal y corriente voy a contarte ahora las sensaciones que he tenido sobre la moto por problemas técnicos no lo puedo hacer directamente como lo había hecho lo había grabado pero la gopro me dio problemas con el micrófono y en mitad de la grabación se dejó de escuchar así que lo voy a hacer en voz en off y voy a intentar transmitirte lo mismo que yo sentí cuando estaba encima de la moto lo primero posición vamos con semi manillares las estribillas un poquito inclinadas hacia atrás con lo cual tu cuerpo también estará inclinado hacia adelante no es una posición muy cómoda para hacerte grandes rutas pero tampoco es el cometido de esta gotam otra cosa a nivel ergonómico que hay que tener en cuenta los retrovisores van en los extremos de los manillares y hacia abajo es una posición un poquito complicada porque tienes que encontrar el hueco y a la hora de mirar hacia atrás pues buscar el hueco entre la mano y el depósito para ver bien a mí me costó un poquito encontrar la posición una vez que la encontré pues ya más o menos bien ahora no es lo más cómodo pero como decimos lo que busca esta moto no es comodidad sino es un ejercicio de diseño en conjunto y una moto que luzca otra cosita que tienes que tener en cuenta el marcador el marcador de moto gadget está encima del depósito con lo cual no está al alcance de la vista tampoco y si quieres mirar información tienes que inclinar mucho la cabeza hacia abajo y otra cosita también ya que hablamos de moto gadget es la botonera la botonera está también llevada a la mínima expresión son cuatro botones que no tienen ningún tipo de indicación con lo cual te lo tienes que memorizar que sí que son cuatro que es uno para encender y apagar la moto intermitente izquierdo intermitente derecho y cambiar la información de la pantalla pero bueno que de entrada tú ves eso y no sabes que es cada botón no es difícil pero también tienes que tenerlo en cuenta el sonido el sonido ya lo hemos dicho suena muy bien suena de maravilla cuando la estás conduciendo ese sonidito te alegra y te anima a darle un poquito de gas tiene algún petardeo que otro no es exagerado pero pero muy bien muy bien en este sentido me gusta mucho como suena la tamarit gotham las ruedas las ruedas hemos comentado que son muy anchas y esto repercuta en la entrada en curva cuando vas a coger una curva el tener ese ancho de neumático pues hace que cueste un poquito más inclinar la cuesta un poquito más llevarla donde tú quieras es acostumbrarte es saberlo la primera curva pues te notas un poquito raro luego ya te vas acostumbrando como decimos no es lo mejor no sería seguramente la configuración para una moto que quieras hacer mucha curva o que quieras utilizar para el día a día pero que es que no es una moto para eso es una moto para lucir la potencia potencia son 67 caballos y yo creo que son más que suficientes para para la gota no es una moto radical no es una moto que te entregue la potencia de una manera inmediata es muy progresiva con lo cual pues mira para darte un paseo lo que digo más que suficiente y los frenos pues como decimos no son los discos de serie son los discos más deportivos más grandes y tienen muy buena mordida pero tienes que apretar mucho es decir no notas enseguida la mordida que tocas un poquito con la punta de los dedos no tienes que apretar bien para notar la frenada el freno trasero es más fácil clavarlo eso sí no contamos con abs con lo cual a la que apretes un poquito fuerte el freno trasero vas a clavar la rueda tenlo en cuenta y a destacar la finura de la moto es una moto que para los años que tiene va finísima el motor está en perfecto estado arranca toda la primera no notas ninguna cosa rara y es una moto de carburación y es una moto que está en perfectísimo estado y también destacar la calidad de los componentes los semimanillares de horquilla delantera de todos los componentes como el tapón del depósito el protector de la cadena todo todo la verdad es que cuando estás encima la pruebas te das cuenta de que el valor de la moto estos 40 mil euros que hemos comentado antes pues tampoco es algo tan descabellado porque es que son todo componentes de primerísima calidad y como decimos es una moto para sacarla los fines de semana para lucirla para vacilar con ella para disfrutar de la ruta y que la disfruten porque es una moto preciosa la moto como te he dicho la puedes alquilar y está haciendo una ruta por diferentes ciudades en barcelona los encargados de gestionar la logística y el alquiler de la moto son pau travel moto desde aquí agradecerles porque han tenido paciencia conmigo te he tenido que cambiar un par de veces el día porque estaba un poco fastidia de la espalda y han sido súper majos es una moto que entiendas o no de motos llama mucho la atención nada más salir del concesionario de pau travel motos pues en el primer semáforo ya estaba la gente mirando preguntando ostras que moto más guapa que moto es cuando hemos ido a dar una vuelta y hemos parado a desayunar todo el mundo se acercaba a la moto te preguntaba te decían te miraban te pitaban y es inevitable porque es que es una moto pues eso que llama muchísimo la atención también es verdad que nos ha pasado de todo se nos ha colado el drone en un árbol también me he quedado sin gasolina porque es tan minimalista que apenas puedes ver qué nivel de combustible tienes y con tanta luz apenas se veía y me he quedado tirado por suerte también lo hemos podido solucionar pero bueno pese a todo pese a que casi perdemos el drone ya que me he quedado tirado he podido disfrutar de la conducción de esta moto que la verdad es que es preciosa te vuelvo a recordar puedes entrar en el sorteo para poder ganar esta misma unidad comprando los tickets en motoshare y tamariz motocycles te voy a dejar los enlaces aquí abajo de todo que sepas que hay dos opciones de 99 euros la que simplemente entras a participar en el sorteo de la moto y la de 149 que tienes la opción de alquilar la moto durante 24 horas eso sí mira si en tu ciudad va a estar o no va a estar y qué fechas porque sólo hay una y pues quizás si estás en barcelona cuando estés viendo este vídeo ya no pasa por barcelona así que estate atento y poquito más si os ha gustado el vídeo dejarme un buen like suscribiros al canal si no lo habéis hecho todavía y activar la campanilla para saber cuándo lanzó un nuevo vídeo nos vemos en las carreteras bloombergs chao a detallar todos y aquí no te pierdas este vídeo este vídeo por matar y matar y no la triunf mac matar y nos lo voy a decir todo menos otro está todo el rato sin que viniese nadie